A ver chicos, atención, a partir de hoy tenemos una nueva integrante en la cocina, ella es Ángeles. Hola, soy Angie. Manu, ¿qué estás haciendo? A ver, Ángeles, van acá. Angélica, Angélica. Angie. ¿Dónde está la carne que te pedí? Sí, su chave. Rápido, por favor. ¡Angélico, teléfono! Angie. A ver, Angelina, te voy a enseñar a preparar. ¿Qué? Angie. Por favor, ayúdenme a moverlo, Ángela. Perdón, esa... ¡Ángel! ¡Las falsas! Angelina, ¿verdad? Bienvenida, Angie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!